Hola mi nombre es Muerde y bueno les tenemos como unas noticias alegronas amigos, que bueno por fin salieron los rankings de esta semana de reputación, y que bueno parece que habrá pelea de fandoms, las notas son de altpop, son pie y coreabo, páginas confiables amigos, 100% confiables. Bueno amigos sin más que decirles, les pido que miren el vídeo completo, les pido que comenten y compartan y se cuiden por favor. Bueno amigos por fin Snowflop dicen adiós pero con un rating demasiado bajo, bueno no nos sorprende porque como decimos, lo que mal empieza mal termina, y la maldad no siempre gana. Bueno les dejamos la nota. Snowdrop de JTBC llega a su fin con una calificación de audiencia del 3,4% para su episodio final. Según Nielsen Corea el 31 de enero, los dos últimos episodios de Snowdrop de JTBC, que se emitieron inmediatamente después del 30 de enero, registraron calificaciones promedio de audiencia del 2,8%, episodio 15, y del 3,4%, episodio 16, llegando a su fin después de soportar numerosas controversias. A la luz de las vacaciones de Año Nuevo Lunar, JTBC eligió transmitir los dos últimos episodios de Snowdrop 1 detrás del 31 de enero. Después de mantener calificaciones de audiencia constantes en el rango del 2 al 3% a lo largo de su emisión, Snowdrop finalmente llegó a su fin silenciosamente. Mientras tanto, otros dramas emitidos el 31 de enero incluyeron el episodio 38 de Young Lady and Gentleman de KBS 2, calificación promedio del 32,6%, el episodio final de Ankel de televisión Chosun, 7,8%, y el episodio 14 de Vulgasal, Inmortal Souls de TVN, 3,7%. A partir del 12 de febrero a las 10 y 30 pm KST, los espectadores pueden ver la nueva serie dramática Satsune de JTBC Forecasting Love and Weather protagonizada por Park Min Jong y Song Kang, asumiendo el relevo de Snowdrops Time Slot. O sea 3.4% de rating Dios mío, tanto que Blonde criticó alguna vez la actuación de Red Velvet, o sea ahora pues si que les llegó su karma, porque la pobre Gisoo parece que flopeó demasiado, porque ahora su drama quedó en un porcentaje tan bajo. Bueno amigos una nota de Soompi que nos cuenta que pues el ranking de febrero salió y parece que tenemos la marca de los grupos, parece que un grupo masculino en cabeza y ya no un grupo femenino, por otro lado Red Velvet superando a Aespa. Huele a pelea de fandoms reemplazados. Se anuncian los rankings de reputación de marca de February Idol Group. El Instituto Coreano de Investigación Empresarial ha revelado los rankings de reputación de marca de este mes para todos los grupos de ídolos. Las clasificaciones se determinaron a través de un análisis de la participación del consumidor, la cobertura de los medios, la interacción y los índices de conciencia comunitaria de varios grupos de ídolos. Utilizando macrodatos recopilados del 1 de enero al 1 de febrero. BTS encabezó la lista de este mes con un índice de reputación de marca de 10.642.584. Las frases de alto rango en el análisis de palabras clave del grupo incluyeron Billboard, YouTube y Resurgence, mientras que sus términos relacionados de más alto rango incluían superar, reconocer y diagnosticado. El análisis de positividad-negatividad de BTS también reveló una puntuación del 69,08% de reacciones positivas. Mientras tanto, BLACKPINK ocupó el segundo lugar en el ranking con un índice de reputación de marca de 7.994.048. TWICE se adjudicó el tercer lugar en la lista con un índice de reputación de marca de 3.568.043. Mientras que Red Velvet quedó en un cuarto lugar con un índice de 3.107.234 y 17 completó los 5 primeros con una puntuación total de 3.005.967 para febrero. Echa un vistazo a los 30 mejores para este mes a continuación. BTS, BLACKPINK, TWICE, RED, VELVEC, SEVENTIN, 2PM, WANA, WANA, SPA, NCTO, MY GIRL, EL BOYS, IVE, KEP, PRIMER ASTRO, LAS PLASTICAS, LOVELIZ, MAMAMOO, MONSTA, X, APRIL, EXO, HIGHLIGHT, A PINK, THROMIS, 9, SUPER, JUNIOR, EN IPN, SHINY, SF9, STRAKE, X, BTO, BW, JSN. Bueno sorprendido porque vi a las plásticas, porque vi a las floperas de APRIL, que bueno dijeron grupos no exgrupos, vi a SF9 en el top, vi a un highlight que pensé que se habían morido o flopeado, The Voice en el top 11. Un NCT muy abajo del promedio, EXO que bueno ni promociona lejos es normal, y bueno a IFI que pierden puestos bajos si me dejó dudas del top. Bueno amigos sé que es un golpe duro para los fans, por más que Jae se pasó de pendejo creo que pues no hay nada más que los fans que son los que sufren más, porque aparte de plata invertida, pues que se vaya alguien de un grupo duele. Y bueno oficialmente Jae Day6 elimina las fotos de su grupo y dice adiós, les dejamos la nota completa de Koreaboo. Jae eliminado de las fotos del grupo de Day6. Mis días tienen sentimientos encontrados. Recientemente, Jae, también conocido como Eaj, ha sido eliminado de las fotos grupales de Day6. Jae Hip Entertainment en la página oficial de Spotify de Day6, Jae ya no está incluido en la foto del grupo. En cambio, son solo Bompil, Junkka, Dowon y Sungjin. Desde la izquierda, Bompil, Junkka, Dowon y Sungjin Day6 barra oblicua Spotify la foto también golpea de manera diferente, ya que el original contenía los 5 miembros. Un editor tuvo que sacarlo de la foto de grupo de The Book of Us, Negentropic Ellos Eswayo Wedapin Love de Day6. Desde la izquierda, Bompil, Jae, Junkka, Dowon y Sungjin Hip Entertainment. Sin embargo, Spotify tiene la foto original como portada de la lista de reproducción This Is Day6. Spotify esta no es la única foto de grupo en la que Jae ha sido editada. Ha sido sacado de una foto de grupo de 2018 para la página de Wikipedia de la banda. Además, aparece como un miembro pasado. Wikipedia el 1 de enero de 2022, a las 12 am KST, Jae anunció que tomaría un paréntesis de la banda. Esto también aparentemente significaba que dejaría oficialmente Hip Entertainment después de meses de especular que My Dice, fans de Day6 especularan que ya lo había hecho. Hola, mi día. Estoy sinceramente agradecido por todos los que han estado con Day6 y conmigo. Durante los últimos 6 años, lo he pasado muy feliz y he hecho recuerdos que durarán para siempre conmigo. He tenido muchos pensamientos e ideas, y he trabajado mucho, pero todavía me faltan muchas maneras, así que no puedo quedarme donde estoy ahora mismo. Después de discutir con Hip, lamento decirles que hemos tomado la decisión de tomarme un descanso de las actividades de Day6 por el momento. Apreciaré los recuerdos, desde el sudor y los viajes juntos hasta el llanto y la alegría que sentimos durante los últimos 6 años. Y volveré mejor. Este ha sido el Jae de Day6. Gracias. Jae. Medio día después, Hip Entertainment compartió una declaración contradictoria. Dijo que el contrato de Jae con la agencia se había rescindido oficialmente el 31 de diciembre de 2021, y que ya no forma parte de Day6. Fans Hipe.com Hola, soy Hip Entertainment. En primer lugar, nos gustaría disculparnos con mis días, que no han apoyado completamente el día 6. Lamentamos las noticias repentinas e impactantes. Al 31 de diciembre de 2021, el contrato de Jae con la agencia ha expirado. Por razones personales, ya no formará parte del equipo Day6. Le informamos que llegamos a esta conclusión después a través de la discusión y que respetamos la decisión de Jae de rescindir el contrato. Mientras nuestra relación con Jae ha llegado a su fin, siempre lo apoyaremos en sus esfuerzos y le desearemos lo mejor en esta nueva aventura que ha iniciado. Además, Hip Entertainment continuará haciendo todo lo posible en la gestión de las actividades futuras de Day6. Te damos las gracias, mis días, por el amor y el apoyo indivisos. Entretenimiento Hip. Desde entonces, hemos seguido recibiendo mensajes contradictorios. Jae parecía asegurar a los fanáticos que algún día volvería al OT5. Va a tomar un poco de tiempo para que los chicos regresen y estén listos en círculo completo porque están en servicio militar, ¿verdad? Así que una vez que todos vuelvan, probablemente nos sentaremos, tendremos otra discusión, porque ya hablamos de ello. Creo que estamos bien. Solo vas a tener que confiar en mí. O si no confías en mí, confía en los chicos. Eso es todo. Así que habrá actividades grupales en su conjunto. En mi mente ahora mismo, digo que sí. Me sorprendería mucho si llegara una realidad en el futuro en la que no volviéramos a participar como Day6. No sé sobre el nombre ni cómo va a ir esa situación, pero lo más probable es que los cinco estemos en un escenario de nuevo. Jae vía arroba Lunecky en Twitter. Sin embargo, las cosas empeoraron después de que Jae hiciera un comentario desagradable sobre Jamie durante otra transmisión en vivo de Twitch. Desde entonces se ha disculpado con MyDice y Jamie personalmente. Según Jamie, los dos también lo han hablado. Aún así, a muchos fans les resultó difícil perdonarlo. Así que, cuando se dieron cuenta de que ya no estaba incluido en la foto de grupo para Day6 en Spotify, sintieron que era merecido. Arroba Cringe y Casts TikTok. También están impresionados con la edición específica de la foto utilizada para Spotify. No fue un simple recorte, el editor tuvo que eliminar cuidadosamente a Jae de entre otros dos miembros. Todavía hay fans que tienen sentimientos encontrados al respecto. Algunos sienten que es triste, especialmente teniendo en cuenta que Jae está siendo eliminado de las fotos de las que todos reconocemos que ha sido parte. A pesar de eliminar a Jae de las fotos de otros sitios, todavía está presente en las cuentas de redes sociales de Day6. Las fotos grupales suyas no se han archivado en Instagram. Las cuentas oficiales de las redes sociales de Day6 también han seguido siguiendo las cuentas de Jae. Por lo tanto, parece que por ahora, MyDais continuará recibiendo mensajes contradictorios sobre la posición de Jae en Day6. Gracias por ver el video.